Tú no se sientes débil mucho tiempo, eso queda en el cuerpo, tienes ganas de dormir, tienes muchas ganas de estar descansando, no tienes ganas de hacer nada. Después de que literalmente vivió un martirio, Dana García en estos momentos se encuentra mucho mejor. Y a través de un Instagram Live, Dana quiso responder algunas preguntas, más que nada para hacerle saber a sus fanáticos y seguidores, cómo es que ella se encuentra en estos momentos, que aquí te tenemos toda la exclusiva. Además no te quieres perder este video, porque Dana García nos cuenta que tuvo un percance bastante fuerte en su pierna. Ahora sí, empecemos. La actriz de la telenovela Pasión de Gavilanes, Dana García, dijo mediante esta transmisión en vivo que después de haber dado positivo en tres ocasiones a este malestar, sí que le han quedado muchas secuelas en su cuerpo. Fue el pasado 17 de marzo, tras un viaje a España, Dana fue diagnosticada por primera vez con este malestar. Después el 20 de abril le hicieron una segunda prueba y también dio positivo. La tercera y última vez ocurrió el 13 de mayo. Además, como ya conocemos a Dana García, de ella simplemente sale positividad. De cada poro de Dana García sale completa felicidad. Y es por eso que también nos dio un mensaje de positivismo, mencionando que debemos de estar felices por todo lo que estamos viviendo, principalmente por la experiencia. Y sobre esto mencionó. A mí me molesta mucho que hayan medios que usen, tomen como cosas que he dicho y sean como noticias amarillistas, porque yo, uno, no soy de chismes y dos, yo creo que en este momento el mensaje es positivo. Un rato después, Dana García nos comenta que ella tuvo un percance, precisamente en su pierna. Y no fue nada más así como que un golpecito que te das en la mesa, te sale un moretón, sana, sana, colita de rana y listo. No, al parecer el de ella sí estuvo un poco más laborioso. Y sobre esto nos comentó. Cualquiera diría que levántate, ve y trota, haz ejercicio. Un momento, un momento. Es que el cuerpo está tan débil que les voy a contar. No sé si vieron un videíto que yo les hablé, les enseñé de un golpe en la pierna. Pues fue un susto grande porque yo traía a mi bebé alzado, pero como claro, yo acabo de salir de este tema, imagínense que como me mareaba más antes, o sea, cada día que pasa me siento un poquito mejor, yo tenía el bebé alzado. Y estoy caminando y ahí obviamente el desnivel de la calle, porque yo estaba al frente de la edificio donde vivo, y me he tropezado y me he caído con el bebé en los brazos, y alcancé a aguantarlo y alcancé a cuidarlo. Y por eso me hice esa herida tan grande, porque yo con tal de que no se cayera mi bebé, bueno, casi caigo en plancha de rodillas. Entonces, estás débil, no tienes fuerzas, no estás para correr una maratón, no estás como para ir a hacer pesas, por si tienen dudas, porque, pues, afortunadamente quienes no le han dado, pues no han tenido que vivir esto, pero pues es así. Como ya lo ha comentado en varias ocasiones, Dana García todavía se siente algo débil, y a pesar de que muchas personas le han dicho así como, no hombre, tú párate, tómate un quejito, ¿listo? Ponte a hacer ejercicio, salta a trotar o algo, Dana García dice que esto no funciona así. Dana también nos platicó que hubo varios proyectos que se quedaron en pausa, tanto profesionalmente hablando, como en su vida privada. Y es que a ver, si a alguien le quedaba alguna duda, de que Dana García era una mujer completamente fuerte y feliz, en este video ella sí que lo demuestra. De repente, en este live, un usuario empieza a decirle groserías, y ella contestó de la mejor manera. Aquí lo tienes. Mario Man. Oye, Mario, me estás diciendo groserías. No sé si alguien está leyendo lo que me está diciendo el Mario Man. Tú sabes, Mario, que todo lo que sale por la boca de uno, habla de uno mismo. Analicemos esto, todos. Todo lo que sale de nuestra boca, o lo que nos gusta de los demás, es el espejo de nosotros mismos. Si de tu boca sale basura, ¿qué hay en ti? Ups. Exacto, basura. Entonces... De igual manera, Dana García le agradeció a todas las personas por sus oraciones, y de hecho le mandó un mensaje a las personas que están padeciendo alguna enfermedad, o padeciendo por alguna situación en general. Algo que en serio le debemos aplaudir a Dana García, es que en todo momento, a lo largo de estos meses, ella nos ha contado absolutamente todo, y nos mantiene al tanto de su estado de salud. Hay que recordar que también en un video pasado, ella nos había platicado que las secuelas que tenía, era que se le estaba cayendo mucho el cabello, que estaba reteniendo líquidos, y que hasta le faltaba un poco el aire. Pero bueno, como ya pudimos ver en este video, cada día que pasa, Dana está mucho mejor. Y así, conforme pasa el tiempo, estoy 100% segura que Dana aprovechará al máximo el tiempo que tiene con su hijo Dante. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de lo que nos platicó Dana García? En este video vamos a mandar unos saludos extremadamente especiales. Le mandamos muchísimos besos y demasiados abrazos, a Mayra Valdés, Claudia Sandoval, Uriel Estrada, Omar Acano, María Marlés Céspedes, Norma E. Naomi, Erika Yamilet, Edith Soto, Juana M. Gámez, y también para Shadani HZ. Recuerda que si tú también quieres tus saludos, no olvides decírmelo aquí abajo en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, y seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que es súper fácil, lo único que tienes que hacer es dar click aquí, en seguir. Espero que estés teniendo un archi mega recontra bonito y precioso día. Nos vemos muy pronto. Bye.